Conoce al equipo de investigación Transitions. Nada detendrá a nuestro equipo de investigación para probar los lentas Transitions Extracted en las condiciones más extremas de luz. Ni el sol más brillante. Ni la luz interior más intensa. Ni tras el parabrisas del automóvil. Extra protección a la luz en cualquier situación. En exteriores, interiores y en el automóvil.